En este vídeo voy a hablar de la recta de carga de cátodo. Será el paso previo del análisis completo de un amplificador. En el próximo vídeo del mini amplificador a válvulas, explicaré todas las etapas desde el principio hasta el final y luego la función de la realimentación negativa global. Y antes de empezar, una advertencia. La recta de carga de cátodo no es en realidad una recta. Vamos a ver esto y mucho más. Empezaremos por el gráfico de una SC88 para analizar la primera etapa del mini amplificador a válvulas del proyecto número 1. Una etapa muy sencilla en cátodo común sin condensador de desacoplo en el cátodo y que recibe una parte de la señal de salida en forma de realimentación negativa. Y como ya sabemos, la resistencia de ánodo debe ser y es más grande, mucho más grande que la de cátodo. Para empezar, queremos estudiar la etapa de manera aislada, así que vamos a desconectar la realimentación negativa. Como ya dije en un vídeo anterior, la tensión de alimentación rondará los 210 voltios. Lo primero que voy a hacer es dibujar la recta de carga, algo que ya sabemos hacer y que he explicado varias veces. Pero para aquellas personas que acaben de llegar al canal, daré una pista. La corriente máxima es igual al voltaje dividido por la resistencia de ánodo. En realidad, el denominador debería ser resistencia de ánodo más resistencia de cátodo, pero esta simplificación es suficiente en la mayoría de los casos. El valor de la resistencia de ánodo es de 10 kOhm y 220 ohm para la resistencia de cátodo. Con estos valores podemos dibujar la recta de carga ideal. Y digo ideal porque en la práctica será ligeramente diferente. Pero esto no es ningún problema. De momento vamos a hacer la recta de carga a un lado, porque este vídeo es acerca de la recta de carga de cátodo. Así que vamos con ello. Y después utilizaremos las dos rectas de carga para averiguar el punto de operación. Dibujaremos la recta de cátodo a partir de varios puntos, determinados por diferentes polarizaciones. En otras palabras, tensiones rejilla cátodo y la corriente de ánodo que atraviesa la válvula para cada uno de esos puntos. Pero como la rejilla está a 0 voltios, tensión rejilla cátodo es lo mismo que decir tensiones en la resistencia de cátodo. Así que la corriente que atravesará la resistencia de cátodo será igual al voltaje rejilla cátodo, el correspondiente con cada una de las curvas del gráfico, dividido por el valor de la resistencia de cátodo. Por ejemplo, para la curva de menos un voltio será 1 dividido por 220, 4,5 miliamperios. Y el primer punto de la recta de carga de cátodo estará en la intersección. Hacemos lo mismo para menos 2 y lo mismo para menos 3. Y así obtendremos 3 de los puntos por donde pasará la recta de carga de cátodo. Pero si trazamos una recta desde cero pasando por el primer punto, vemos que la recta no atraviesa exactamente los otros dos puntos. Lo mismo sucede si pasa por el segundo punto, que no pasa exactamente por los otros dos. Y evidentemente, si pasamos por el tercer punto, la recta no cruza exactamente ni por el primero ni por el segundo. La diferencia en este caso es pequeña. Aquí vemos las tres rectas juntas. Así que la recta de carga de cátodo será ligeramente curva. Dibujarla exactamente será bastante difícil, pero no es necesario. Basta con una aproximación. Volvamos a dibujar la recta de carga de ánodo. Y ahora simplemente voy a unir los dos últimos puntos de la recta de carga de cátodo. En la intersección de estas dos líneas estará nuestro punto de operación. A unos 10 miliamperios. ¿Y la tensión de rejilla? Vamos a ampliar la zona que hay entre las curvas de menos 2 y menos 3. Las dos curvas están separadas por unas 6 divisiones. El punto de operación está a una distancia de una división y media más o menos de la curva de la izquierda. Así que la tensión rejilla cátodo será aproximadamente 1,5 dividido por 6 voltios por debajo de menos 2. Menos 2,25 voltios rejilla cátodo. Y podemos estimar la ganancia en tensión de esta etapa en casi 25. Una ganancia muy respetable para tratarse de un triodo de baja resistencia interna. Sin embargo, aunque este ejemplo es el de la primera etapa del mini amplificador a válvulas, la ganancia en tensión que acabo de mostrar no es la ganancia que tiene dentro del amplificador. En esta simulación vemos la entrada en cian y la salida en rojo. La amplificación de tensión ronda los 6,25. Pero este valor tan bajo se debe a que está conectado el lazo de realimentación negativa. Si lo desconectamos, vemos que la amplificación de tensión aumenta muy notablemente. Sin embargo, todavía está muy por debajo de los 24,25. En concreto, 15,1. Ya que la salida es 1,5 y la entrada 0,1. Y se debe a que no hay ningún condensador en paralelo a la resistencia de cátodo. Si lo usáramos, la amplificación de tensión sería esta. Y ahora sí, alcanzamos los 23,3, suficientemente cerca del valor que obtuvimos del gráfico. Cuando no utilizamos condensador, la resistencia de cátodo introduce realimentación negativa y reduce la ganancia. ¿No sería muy útil poder predecir la ganancia en este caso sin tener que recurrir a una simulación o construir un prototipo? Enseño cómo hacerlo en la versión extendida de este vídeo en Patreon, que tiene el logo de color dorado. Y encontrarás otras sorpresas a cambio de una pequeña aportación. Gracias por tu apoyo. En resumen, para alcanzar la máxima ganancia tendremos que utilizar un condensador en el cátodo o bien utilizar polarización fija, como hacen muchas etapas de potencia. Pero no podemos utilizar un condensador en las etapas que reciben realimentación negativa en el cátodo, como es el caso de este ejemplo. En un próximo vídeo explicaré la segunda etapa del mini amplificador, la etapa de potencia, las uniones entre etapas y el funcionamiento completo del amplificador. Primero sin realimentación negativa y luego con realimentación. Este es otro de los vídeos que me habéis pedido y ya está en camino. Si te interesa el tema, valora apoyar el canal en Patreon y por muy poco tendrás acceso a contenido adicional y estarás colaborando directamente con la supervivencia y el crecimiento de este proyecto en Clave de Retro. Muchas gracias a quienes ya lo habéis hecho y gracias al resto también por estar ahí, por vuestros comentarios y también por compartir. Todos juntos hacemos posible en Clave de Retro.